Por ti, yo dejé de pensar en el mar Por ti, yo dejé de picarme en el cielo Por ti, me ha dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti, la temblura se lleva conmigo Por ti, la amargura me sigue naciendo Por ti, me estoy volviendo loco de celos Se vuelve contra mí, mis anhelos se vuelven contra mí Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno Por ti, estoy muerto de amor tan enfermo Por ti, se ha vuelto ya el sol y el dolor Se ha vuelto mal la flor y el amor Se ha vuelto mal la flor Por ti, el mar es la locura del cielo Por ti, el llanto es una llana de celos Por ti, el dolor es el sol y la flor El infierno es amor tan eterno Por ti, el infierno es amor tan enfermo Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti Por ti, el infierno es amor tan enfermo 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 Por ti, el infierno es amor tan enfermo